Sí, estuve abierto un par de veces, entraron, estaban marcando zona, dejaban los tiros abiertos y bueno, entraron nada más, trabajamos y nada más entraron algunos tiros abiertos. Se enfrentaron ya cuatro veces con gimnasia, es un equipo por ahí descalza porque le ganaron cómodamente a pesar de que es un equipo difícil que está cuarto y que ha hecho buenos partidos, ¿no? Sí, sí, si bien ganamos todos los partidos con un margen amplio, todos los partidos fueron iguales, nos vamos con una sensación como que nos complica, pero bueno, siempre se termina abriendo, resolviendo el partido, es medio raro la situación porque podríamos haber jugado mejor, pero siempre se termina abriendo y por un margen de 20 puntos, la verdad que casi 20, hoy otros partidos ya pasó lo mismo, es un equipo difícil, siempre fue difícil. Muy intenso, marca mucho en la pintura, Hilario Gutiérrez hoy estuvo muy marcado y por ahí no lo pudieron buscar tanto y por eso por ahí tiraban más de tres. Sí, ellos mucho tiempo nos marcaron zona, nos cerraron, o sea, se jugaron a que nosotros no la metamos afuera, pero bueno, nos dejaron demasiados tiros abiertos, los pudimos encontrar y el partido se abrió, ellos comprimían mucho de adentro, así que nada, se lo pudimos resolver por suerte. A un paso del objetivo, ¿no? Está muy cerca de ese primer objetivo de su posición cuando se juntaron acá con Andy García, ¿no? Sí, nosotros tenemos la mentalidad esa, desde que arrancó el torneo, desde que empezamos la pre-temporada, el objetivo era ganar la zona, y bueno, ahora nuestro objetivo es tratar de no tener ningún otro traspié para arrastrar la menor cantidad de derrota posible, porque nos vamos a juntar con otra zona y queremos acomodarnos arriba. ¿Mira un poco los rivales o algo interno recién? Porque todavía faltan tres fechas de la primera fase. Sí, depende cómo quedemos, se va viendo, dónde nos puede llegar a tocar, pero es relativo, porque a nosotros nos quedan tres partidos muy difíciles, nos queda con Zárate y Derqui de visitante, que son rivales durísimos, Zárate está muy bien, Derqui siempre fueron partidos recontra duro, y Escobar siempre es complicado, nos ganó, así que no podemos descuidarnos nunca. Todavía falta, ahora vamos por el próximo y tenemos una doble fecha difícil la próxima. Es importante haber ganado, a pesar de que por algunos momentos se jugó bien, pero mejor que otros partidos, ¿no? Para la cabeza de ustedes, para lo que viene, estas tres fechas que faltan. Sí, sí, lo que estamos buscando es tratar de llegar lo mejor posible a los play-offs, o sea, buscar el volumen que necesitamos, la confianza de los jugadores, manejar los ritmos de los partidos, llegar lo más firme posible al momento decisivo, que son los play-offs. Lo estamos buscando y por el momento lo hacemos, por el momento no, pero bueno, ahora vamos a tener unos lindos partidos para medirnos, que son casi de play-offs. Gracias, Ale, felicitaciones. No, de nada, y dejame mandar saludos a mi familia, que hoy se quedó en casa y todos están viendo por la tele, a mi señora y a mi nena.